Creo, me lo dijo un patriota cooperante, que ya está en los trámites finales y en pocos días o pocas horas estará aquí el asesino de Robert Serra. O uno de los asesinos de Robert Serra. Uno de los asesinos de Robert Serra. Lo tendremos aquí en Venezuela. Pero así es pues. Bien, aquí todos tenemos sangre de nuestros indígenas, cariñas, caribes, o jirajaras. Bueno, eran, fueron nuestros ancestros que nos dieron el ejemplo. Y así estamos nosotros, en pie de lucha como huaycaipuro. Claro, no seremos el último hombre ni la última mujer libre de este pueblo, porque este pueblo ya es libre. Ya este pueblo es libre. Gracias al comandante Chávez. Vamos a seguir escuchando al comandante Chávez. Ese sentido de pertenencia, aquel o aquella de nosotros, que logre sembrarse la conciencia hasta en la médula, se convierte en una fuerza imbatible. Nada podrá detenerlo. Nada ni nadie. Bueno, la muerte y sin embargo.